La polémica que hay en torno a la participación o de la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, yo creo que es un tema muy, muy grave. Exactamente nos plantea una responsabilidad muy profunda de la Policía Provincial porque no comparto los dichos del gobernador Kicillof que dijo que no había que prejuzgar ni culpar a ningún sector. Acá hay un operativo de encubrimiento que es evidente y que me parece que la luz pública a la que ha llegado el caso tardíamente, pero que ha llegado el caso, es lo que puede ayudar a superar cualquier situación de impunidad. Esto ha declarado incluso el abogado de la familia ahora que la causa ha pasado al fuero federal, lo cual tampoco es una garantía de resolución profunda del problema. Lo vemos en el caso de Santiago Maldonado, donde ningún juez quiere hacerse cargo de hacer las pericias que hacen falta para determinar realmente la situación de cómo murió Santiago. Pero en este caso lleva ya más de dos meses de desaparición de Facundo y lo que llama la atención es la cantidad de maniobras para distraer la situación de cómo en el rastrillaje que se hizo el 15 de junio no se fue a fondo, cómo aparecen policías dando testimonios contradictorios, no se tomaron las declaraciones a los testigos. Bueno, aparece esa última foto de Facundo esposado al lado del patrullero. Por lo tanto, creo que esto forma parte de una situación que no es aislada. Venimos denunciando una seguidilla de casos de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires, también en el resto del país, pero que se han agudizado en la provincia de Buenos Aires, con un caso de hace dos días en La Matanza, Lucas Verón, otro caso hace unos días en Mar del Plata. Realmente creemos que es muy difícil. ¿Sabes lo que yo creo, la sensación que a mí me da? Que la ciudadanía no tiene claro cuál es el protocolo, que no existe de hecho, con el cual la policía debería manejarse. Hace poco nos estaban contando, hace unas horas nada más, ocurrió otro caso en la zona de La Matanza, de puerta de la policía de la provincia de Buenos Aires, persiguieron a un chico, lo balearon, los tipos se agarraron con el patrullero y se fueron. Lo dejaron ahí, como estaba. No es común que no hay un protocolo. Y no denunciaron el caso. Claro, y no denunciaron el caso. Entonces, digamos, la policía actúa, debería haber como cuatro o cinco puntos que uno debiera conocer de cuál es exactamente la mecánica de la actuación de la policía, y de lo cual no pueden salirse. Porque si no, es un viva la pepa esto. Bueno, pero no es real que no hay un protocolo, y justamente vos fijate que de este tema polemicé con el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuchs, la semana pasada, el miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, en una reunión de la Comisión de Seguridad Interior. Porque él lo que planteó es que estos casos eran en realidad una inercia de la actuación de las fuerzas de seguridad del gobierno anterior. Y yo le cuestioné eso, porque acá no se trata de una inercia. Acá se trata de que efectivamente la policía y las fuerzas de seguridad en general actúan de manera hostil hacia gran parte de la población y hacia la juventud. Y en este caso son casos literalmente de gatillo fácil. No se puede hablar de inercia. Y acá hay responsabilidades políticas. En el caso de la provincia es la policía de Berni, que tiene que dar explicaciones. Y no es casual, porque hemos escuchado sus declaraciones y su intervención en actos de izamiento de la bandera hacia las fuerzas policiales, diciendo que actúen, que actúen de esta manera. Entonces, efectivamente, creo que en ese sentido hay una responsabilidad política muy seria y por eso nos parece que hay que intervenir denunciando estos casos, reclamando una investigación de tipo independiente para que no haya avances en ningún proceso de impunidad y reclamando no solo el apartamento de los casos de aquel policía directamente involucrado. En el caso de Facundo no hay ningún policía desplazado de sus cargos. Sí, sí, es realísimo. Igual yo le voy a decir una cosa. Es muy serio. Igual le voy a decir una cosa, ¿no? Usted lo personaliza en la figura del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y yo ahí no la acompaño porque en realidad la fuerza de la provincia de Buenos Aires, de la policía, y usted tiene que coincidir conmigo, es una fuerza incontrolable, absolutamente incontrolable. Es un ejército humano en donde uno no puede estar, digamos, un ministro no puede estar en la cabeza de cada uno de los policías. Pero yo sí adhiero a lo que dice usted claramente que hay comportamientos que acá no hay que echarle la culpa tampoco ni al gobierno anterior ni que es inercia del gobierno anterior. Hay comportamientos que son absolutamente nefastos y que de alguna manera hay que tratar de terminarlos, como sean. Porque mañana la víctima puede ser usted o puede ser yo, o puede ser vos, sin haber arreglado de la mañana. Totalmente, aparte de este chico, Lucas Verón, asesinado acá en La Matanza, es, digamos, vecino e hijo de una trabajadora del SUTEBA seccional. O sea, imagínese que efectivamente a cualquiera nos puede tocar, pero lo que pasa es que lo que está operando es la doctrina Chocobar, que no se ha eliminado. Esto es lo que tenemos que tener claro y por lo tanto es el reclamo de terminar con estas políticas y nosotros en nuestro caso, desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, entendemos que esto nos plantea la necesidad de una intervención directa en estas fuerzas y en realidad este tipo de fuerzas deben ser disueltas y reemplazadas por otro tipo de forma de organización de la seguridad, porque ya sabemos que son las usinas del gran delito organizado y de su protección, ¿no? No solo la bonaerense, sino el conjunto de las fuerzas represivas. Diputada, hablando de exceso de fuerza, ¿no? En este caso, también hubo ausencia de ella hace algunos días cuando hubo una agresión tremenda al móvil de C5N mientras estaba haciendo una cobertura de una manifestación en el obelisco, fueron atacados, nadie que protegiera a nuestros colegas, solamente nuestros otros colegas de otros canales de televisión, de otros medios, que hicieron un cordón humano para que pudieran salir de ese lugar, bueno, sin ningún tipo de lesión. ¿Cómo vio usted esa situación? Bueno, muy grave. Mira, yo creo que este ataque a los trabajadores de prensa de C5N no es un caso más, porque el nivel de violencia, las cosas que les gritaban, del estilo de vas a tener miedo y demás, indican, digamos, un ataque de características fascistizantes, no es simplemente alguien que no le gusta la línea editorial del medio. Pero además, nosotros repudiamos, y por eso hemos presentado un proyecto de repudio a estas agresiones en la Cámara de Diputados, porque repudiamos el ataque a cualquier trabajador de prensa, porque los trabajadores de prensa tampoco son responsables de la línea editorial del medio para el que trabajan. O sea, ningún trabajador debe ser agredido identificándolo con la línea editorial. Aparte, llama la atención, porque este ataque a los trabajadores de prensa de C5N fue hecho en una movilización que se suponía que estaban denunciando la falta de libertad de prensa. Entonces, ¿cómo es la falta de libertad de prensa y ataco al que se supone que dice lo que no me gusta? Esto es muy grave y por eso ha merecido, bueno, que hagamos este proyecto, pero además nuestra solidaridad incondicional. Y justamente por eso es que me parece que lo que ustedes destacaban, que fueron los otros colegas, los otros trabajadores de los medios, los que intervinieron en la defensa, porque obviamente es una defensa colectiva. Hoy le toca a uno, mañana le puede tocar a otro. Y creo que esto es lo que ha destacado muy bien el sindicato de prensa. Lo que pasa, Romina, es que acá es una vergüenza. Una vergüenza. Yo sé que a usted la policía mucho no le gusta, ¿no? Porque es la verdad, a usted mucho no le cae simpática a la policía. Lo que digo, que me parece que es una vergüenza, que no es... Está bien, bueno, pero lo que digo es que, a ver, es una vergüenza de que no haya habido un solo policía. Es una vergüenza. Bueno, eso te habla de una zona liberada, ¿no? En todas las manifestaciones, todas las manifestaciones, las que fueron ustedes, en los últimos cuatro años de Macri, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había más policía que manifestantes. Totalmente. Entonces, lo que digo, ¿cómo cambiaron tanto? No, pero aparte, acá hay una cuestión que es clara. Esa movilización para el gobierno de la ciudad, seguramente era una movilización considerada amigable, porque era una movilización anticuarentena de gente bien, que no viene a entorpecer. Igual cortan la calle del mismo modo que cualquier trabajador que reclama por su trabajo o que reclama por alimentos. Pero no solo estuvo esta agresión gravísima, hubo carteles realmente violentísimos, pero acá yo creo que el tema, claro, es esta contradicción en el discurso, pero esta actitud fascistizante no se queda solo en esta agresión. Yo quiero aprovechar para denunciar que en el día de ayer una militante del Partido Obrero del distrito de San Nicolás recibió en el buzón de su casa un ataque violentísimo, una amenaza, acusándola de comunistas, los vamos a matar, váyanse del barrio. Una situación muy, muy grave que hemos denunciado. Y esto indica que hay sectores que están muy envalentonados y tiene que ver con que justamente, por más que sean un sector aislado, que no tiene gran sustento político, vemos que se los deja actuar y en este sentido todos los hechos deben tener su investigación y castigo a los culpables. También el ataque a los compañeros de ese 5N, porque no puede quedar solamente que bueno, era algún loquito que actuó por la suya.